...de larga el pará, cuando te viene la vía, y rumbo a desespera. Arme, me di cuenta que el final se dedicó al fin tiento, tarde, compadre en ti que mi ilusión se destroza queriendo, pobre amor que está sufriendo, la valgura más pena. Y ahora que no es hora para nada, tu boca elaborada, ven si tú la te fuma.